convertir 3.99 dólares en cada libra a dólares en cada kilogramo tenga en cuenta que este por no es la traducción de times o sea multiplicar sino la multiplicación de per pero eso es más como sobre o divide por lo tanto tenga mucho cuidado con ese lenguaje que puede llegar a ser confuso en la traducción del inglés al español dicho esto no vamos a hacer conversión de unidades de divisa o sea el 3.99 va a seguir siendo dólares pero el dólar lo vamos a reemplazar con la unidad que es usd y así es como se transa el dólar en la bolsa como usd es ahora lo que en realidad nos interesa son las igualdades de masa libra equivale a cierta unidad en el sistema métrico así que hay que buscarlo en la literatura y en la literatura hay varias libras así que vamos a anotar la igualdad a la libra a burdupois o libra imperial que es como la más común libra equivale a 453.59 gramos pero como lo necesito en kilogramos voy a necesitar la igualdad general que establece una relación entre gramo y kilogramos según la tabla de prefijos decimales kilo equivale a 10 a la 3 positivo así que debo multiplicar por 10 elevado a la 3 negativo para que 10 a la menos 3 multiplicado por el 10 a la 3 se cancele y recuperemos la identidad fundamental gramo es igual a gramo por lo tanto dimensionalmente la igualdad tiene sentido con estas dos ya podemos plantear el factor de conversión comenzamos escribiendo el dato que nos dan 3.99 dólares o sea usds sobre libra y comenzamos a escribir el factor de conversión en el primero sería el que va de libra a gramo así que libraba multiplicando gramo va dividiendo en el siguiente es el que iría de gramo a kilogramo así que coloco gramo multiplicando y kilogramos y lo que vale dividiendo hecho esto hacemos el análisis dimensional libra que multiplica libra que divide gramo que multiplica gramo que divide se cancelan las unidades que permanecen sin ser canceladas son dólares americanos multiplicando kilogramos dividiendo y dólares sobre kilogramos es lo que nos piden en la respuesta así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y sólo quedaría la aritmética pero antes de eso vamos a ver cómo se hace el planteamiento empleando el reemplazo algebraico entonces vamos a comenzar escribiendo el dato que nos dan que son los 3.99 dólares americanos sobre libra ahora sé que libra equivale directamente a 453.59 gramos así que puedo cancelar libra y reemplazarlo por su definición 453.59 gramos a su vez aquí ya tengo una definición de gramo en términos de kilogramo así que hacemos lo mismo reemplazo gramo por su definición en kilogramo hecho esto las únicas unidades de entrada son dólar americano multiplicando kilogramos dividiendo y aritméticamente nos quedó la misma operación 3.99 dividido entre 459 por 10 a la menos 3 así que es la misma aritmética para ambos planteamientos 3.99 dividido abro paréntesis es muy importante abrir este paréntesis o el ejercicio no le va a funcionar 453.59 por 10 elevado a la menos 3 el resultado a tres cifras significativas es de 8.80 por lo tanto hay 8.8 dólares americanos por cada kilogramo de sustancia que se esté transando bien eso fue todo por el momento en la descripción del vídeo voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas si les gustó el vídeo no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad